Lunes, 22 horas. Cine de los Grandes Estudios presenta una selección de films de un director inolvidable, Francisco Mujica. Lo único que sé es que ya no soy la misma y el corazón me golpea como el galope de un caballo. Una monja de clausura que no tiene contacto directo con el exterior, es seducida por un Don Juan. Fuera de aquí te espera una vida tan hermosa como tú. Que poco a poco la embriaga con sus encantos y la invita a marcharse con él. Toma este hábito que no he sabido. María Duval y Andrés Mejuto en Milagro de Amor de Francisco Mujica. Cine de los Grandes Estudios. El lunes a las 22 por Inca TV. El canal donde está tu cine.